¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Si sangra, podemos matarlo! ¡Sangra y no podemos matarlo! ¡Pelabréjame! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¿¡Qué cojones es esta cosa?! ¡No! ¡Es una abominación! ¡Me voy a comer tu hígado con habas y un buen guiante! ¡Salgo de aquí! ¡Esto es mi territorio! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Manteneos lejos del paseo marítimo! ¡O volveré! ¡Guau! ¡Dios mío!